La Escuela Técnica La Dirección, tengo 27 años a cargo de la Dirección de la Escuela Y mirando para atrás de todo, ¿no? De todo, de todo De la nada, está una escuela, un edificio propio Sí, sí, pero ese de la nada, en cuanto a edificio, digamos, infraestructura Tenía el otro componente que era un gran acompañamiento de la comunidad Con la que arrancó la institución Estaba convencida que hacía falta una escuela técnica Totalmente, y no se equivocaron, yo siempre Por ahí cuando puedo, lo digo Yo le doy mucho valor a aquellas personas que pensaron en aquel momento Que hacía falta la educación, una escuela técnica Que no se equivocaron para nada Que pensó de lo político, ¿no? Sí, sí, sí El consejo de aquella dependencia, año 80 y... Y la escuela inició las actividades en marzo del 87 Coincidió la lucha con Totora Ciudad también Claro Empezó a haber consejo, municipalidad, socios y todo, gestionarios Ahí en la historia aparecen varios Sí, exacto, varios hechos muy relevantes para la comunidad Y sí, o sea, desde el año 86 que se empieza con toda la gestión Y en el 87 que se crea la escuela Y la verdad que no se equivocaron para nada Porque, inclusive para lo que es la zona de Totora Y toda la zona de la localidad de vecina Con el tiempo Y que se fueron dando las cosas Después la gestión del edificio y demás Pero siempre hubo un componente Un acompañamiento fuerte de la comunidad Toda Y después comunidad de padres Comunidad de los cooperadores Y después, obviamente Todos los compañeros docentes que fueron pasando en los primeros años Se van renovando Después las jubilaciones y demás Y va ingresando gente nueva Pero hay un... Este... Digamos una base ahí que uno no la quiere... No hay que perderlo O sea, el compromiso y darle valor a la educación técnica No solo para Totora Sino para toda la zona, como te lo decía Hoy el presente nos marca una institución con 270 alumnos Y de los cuales la mitad proviene de localidades vecinas Hasta de Ibalucea están viniendo para acá La carrera sigue siendo una carrera sólida Que es la electromecánica Así que la verdad que desde ese punto de vista No se equivocaron aquellos que pensaron en la escuela técnica Y los que estamos actualmente Estamos haciendo todo lo posible para hacerla crecer Consolidarla y hacerla crecer Bueno, y también en el medio está el tema de la docencia De los docentes Cada rubro en la docencia tiene una característica especial El de la escuela técnica también Imagino, ¿no? Sí, sí, sí Primero, bueno En un mes, como vos lo dijiste recién Donde están todas las fechas El día del maestro que ya pasó Estamos con el día del estudiante en el todo día Hoy es el día de los preceptores Después viene también el día del directivo y demás Todo está concentrado en el día del profesor También se viene ahora la semana que viene Está concentrado, perdón El día del profesor fue este lunes Está concentrado en este mes de septiembre Hablar un poco de la formación docente Yo creo que Primero El ser docente Algo nace en las personas que hacemos docencia Ya desde cuando empezamos a pensar En la posibilidad de hacer una carrera para ser docente Tiene que haber ahí una llamita que te lo esté indicando Después, bueno, viene la formación en sí Uno elige la carrera docente Y se tiene que formar para ser docente Yo lo que noto es que hoy por hoy Hay un buen porcentaje de compañeros que sí han elegido la carrera Porque lo sienten Y otros compañeros que por ahí van buscando E ingresan como una posibilidad laboral ¿Cuál es la diferencia? Es que por ahí en este segundo caso Les puede costar un poco más Desarrollar la actividad docente Pero de todas maneras, bueno Nuestra modalidad acá Nuestra forma de trabajar Es tratar de estar juntos Entonces si un docente por ahí Siente la necesidad de respaldarse en otro Para desarrollar un tema Profundizar Hacer que el alumno aprenda ese tema Bueno, todos tienen la posibilidad De vincularse con un compañero Y reforzar desde ahí Nosotros al tener la teoría y la práctica Lo que les suelo sugerir por ahí a los compañeros Es un tema desarrollado en la teoría Por ejemplo, de materiales Análisis de materiales Ensayo de materiales y demás O la termodinámica Que son materias que están en la formación técnica Se pueden respaldar con algún maestro de taller Desde lo práctico Para tratar de que ese tema El alumno en definitiva Lo comprenda, lo aprenda Y si lo puede ver desde lo práctico Mejor hago Bueno, ¿y cómo ves a los alumnos que egresan? Teniendo en cuenta estas cuestiones que estás Marcando ¿Puede insertarse rápidamente En alguna actividad laboral? ¿Quedan bien preparados para los estudios universitarios O terciarios ligados A la electromecánica? Yo digo que también Estos últimos años todo va cambiando Muy aceleradamente Muy aceleradamente La cuestión de los trabajos Los empleos también Y carreras terciarias Universitarias nuevas Que van surgiendo Entonces quizás Entonces quizás años atrás Un ingresador técnico Ingresaba al mercado laboral En una forma ya más directa Con No, no, no Tenía dos o tres opciones Donde poder trabajar Y seguramente le Iba a poder responder Y lo mismo en cuanto al estudio Alguna carrera universitaria Hoy al abrirse Las posibilidades Desde lo laboral Son distintos Los trabajos Los empleos Y desde luego Seguir estudiando Una carrera terciaria Universitaria También el abanico Es mucho más grande Entonces el egresado Se encuentra con un panorama Muy amplio Para ver por dónde Por dónde voy Por dónde me va a ir mejor O no voy a fracasar El alumno nuestro Hoy te puedo decir Que desde lo laboral Aquel que hizo la trayectoria bien Y realmente prestó atención Le dedicó tiempo al estudio Y aprendió En lo que es el mercado laboral Todo lo que tenga que ver Con el manejo De las máquinas Que hoy vienen todas Con control numérico Computarizado Está quedando muy poco De maquinaria Que no tenga Ese componente informático Y bueno Nosotros tenemos La posibilidad de acá De que el alumno Lo aprenda Porque tenemos Un tono con control numérico Quien realmente Interpretó eso Desde lo laboral Se adapta más Si le toca por ahí Otra actividad Dentro de una empresa Que puede ser Una oficina técnica El cálculo El dibujo Y demás No debería tener Problemas Tenemos otros Algunos egresados Que quizá no le interese Tanto eso Sino que le van más Al manejo de herramientas Al soldar Y se pueden adaptar A alguna de las empresas Que tenemos acá En Totora De estructuras De fabricación De estructuras metálicas Por ejemplo Y después En cuanto al estudio Siempre hay Una base Que si acá La transitó La transitó Le dedicó Tiempo al estudio Y aprendió Cuando ingresa En una carrera terciaria O universitaria Perdón Relacionada A esto No debería tener Problemas ¿Cuál es la diferencia? Que estudiar A nivel terciario O universitario Te insume ya Más horas de estudio Si se adapta Desde ahí Ese alumno O alumna Y le dedica Más horas Entiende Que una carrera Terciaria O universitaria Requiere Más horas de estudio También No debería tener Inconveniente Si se basa En lo que por ahí Aprendió acá Héctor Acá Me estabas diciendo De esta De esta cuestión De aparato Que estamos viendo aquí Que es un futuro Robótico Es lo que viene Para la escuela Claro Claro Se viene O sea Estamos Este es un programa nuevo Este Por la característica Del programa Que es Lo robótico Digamos Lo empezó A desarrollar Esta semana Sexto año Con un profe Juan Ignacio Plano Y bueno La idea es A esto después Se le suman Los demás componentes Y la parte informática También Y es un brazo Robótico Esto es un proyecto Un programa nacional Es un programa nacional ¿Cuál es la diferencia En el caso nuestro? Porque están llegando A las escuelas técnicas Dependiendo de la modalidad Que tenga esa escuela Por ejemplo Las escuelas técnicas Que tienen que ver Con lo informático O la mecánica También les está llegando No así quizás Lo que tenga que ver Con química Pero lo bueno Lo bueno de esto Es que después de acá Le permite al profe Con los alumnos Ir más allá Porque si bien Esto es Para darle Una cierta movilidad Y demás Interpretar Como es un brazo robótico Pero después de acá Y eso es lo que Vamos a intentar Por lo menos Que los alumnos Piensen A este Brazo robótico Qué funciones Le podemos agregar O tratar de encontrarle Alguna otra función Que los haga pensar El programa contempla eso Claro El programa A partir de esto Proyectar Y darle más Sí Todo va a depender De la capacidad De interpretación Y de interés Que tengan los alumnos Y bueno El profe está también Muy entusiasmado Con esto Así que vamos a ver Hasta dónde le podemos Agregar Y sacarle el jugo A un proyecto como este Y nos viene muy bien Porque la semana Dos semanas atrás Hicimos una visita Con quinto año Fuimos a las parejas Visitamos dos empresas De distintos rubros Una más vinculada Una se dedica A la fabricación De sembradoras Y la otra Es todo ¿Cuáles son? De cita Apache fuimos La primera La de sembradora Y después Todo lo que sea Cilindros hidráulicos Moro hidráulica Una de las moros La más grande La más moderna Todo vino por un contacto Que tenemos Desde estos últimos años Del centro industrial De las parejas Nos ofrecieron Ir un día Recorrer las empresas Llevar un grupo De alumnos de acá Los costos Los cubrió El centro industrial De ahí De las parejas Así que fue Sin costo Para los alumnos Pero además Una visita ya Muy bien organizada En las dos empresas Dispusieron De tres Cuatro Cinco personas Acompañando el grupo Y acompañándonos A nosotros Para que vean Todo el proceso Y en las dos Si bien son De distintas características En las dos Nos encontramos Con los brazos Robóticos O sea Para soldadura O alguna otra función También la tenemos aquí Nosotros Días atrás La empresa de monje Tiene un brazo Que también Hace lo que es Soldadura O sea Todo esto Ya está Hace unos años En las empresas Y cada vez más Bueno Al menos Nuestro alumno Nuestro regresado Tiene que salir Entendiendo Cómo funciona Un brazo robótico Cuáles son las funciones Y cómo Si le toca El día de mañana Estar a cargo De un equipo De estos A nivel industrial Por lo menos Tenga ya Los contenidos básicos Como para poder ¿Hay materias específicas En la nueva Carrera? Mirá Esa pregunta Es muy acertada Porque Por lo actual Digamos Salió Del Consejo Federal De Educación La semana pasada Que lo integran El Ministro de Educación De Nación Con todos los ministros De Educación De las provincias Acordaron Que En dos años Tiene que estar Ya instalado En todas las escuelas Una Como materia O como un eje Transversal Que recorre Las materias Lo digital La educación Digital Así que Yo creo Que esto No sé si va a dar Este año Pero el año que viene Va a ser Un año Donde se va Va a haber Que ir incorporándolo Y empezarán A llegar Desde el gobierno Los lineamientos Para poder Trabajar Con esta área ¿No? Una área nueva Ya hay países Que lo están aplicando Por ahí Relacionándolo Con otras materias O Directamente Educación digital Y robótica Como materia Según Leí la semana pasada Cuando el Consejo Federal Acordó esto Con todas las provincias Hay países Hay países Como Suecia Que involucraron Matemática Tecnología Y un par de materias Más Y la robótica Y lo digital Estados Unidos Dice que Lo Desarrolla Como una materia Específica Dentro del nivel Secundario Así que Este Yo estimo Que si es así Al estar Acordado Dentro del Consejo Federal El año que viene Va a ser Un tema Que lo van a querer Ir ya Profundizando Y bienvenido sea Para vosotros Para la carrera nuestra Bienvenido sea Bueno Recién hablaba De la relación Con las parejas Y la relación Con las empresas Donde puedan trabajar Los alumnos Uno siempre cree Que Las parejas Está bastante Más cerca De lo que pensamos Y es bastante Más importante De lo que consideramos A veces Históricamente Pensando en otra Fuerza laboral Doctoras No se ha caracterizado Históricamente Por ser una ciudad Industrial Por suerte Han aparecido algunas En los últimos tiempos Sensores Un gran ejemplo De esto Pero la relación Con las parejas Desde lo político Y desde la educación Debe estar Cada vez más cercana Sí Indudablemente De hecho Esta visita Que hicimos El otro día Sirvió otra vez Para Vos lo mencionaste El CIDETER Ellos están En permanente Contacto Con las instituciones Educativas Como las nuestras Las escuelas técnicas Y tenemos la posibilidad Y tenemos la invitación De ellos también De vincularnos Un poco más Y ni hablar Los que son Las empresas De allá Pero todo Es bueno Acá Las empresas Nuestras Nosotros El contacto A través de la escuela Que establecemos Es con las prácticas Profesionalizantes Que iniciamos Un grupo Importante Cuatro alumnos Nuestros De sexto Están haciendo Pasantías En agronorte Sí Sí Las prácticas Profesionalizantes Y de hecho Es una actividad Que nos permite Vincularnos Con esas empresas Y que el alumno Tenga una Una primera experiencia De lo que es El mundo laboral Porque ese es otro tema Terminan la carrera No continúan estudiando Y necesitan O quieren empezar A trabajar Bueno Cómo adaptarse Al mundo laboral Y que no fracase No es cierto Así que esto De las prácticas Nos permite eso Ahora iniciamos Con estos cuatro alumnos Hay otro grupo Que también ya está Pronto a ingresar En práctica En otras Empresas locales Pero debe estar Siempre ese vínculo Sí Y con organismos Que están haciendo Desarrollo Como el SIDETER Ahí en las paredes Bueno Bueno Héctor Se discute mucho El tema de la educación En la actual gestión En el actual gobierno nacional ¿Qué cosas se han modificado? ¿Se han cambiado? ¿Para bien? ¿Y en cuáles Si se quieren Se han detenido Cuestiones que ustedes consideraban Que eran Progreso? Que eran positivas Sí Pienso en En los programas Que son directamente Para el fortalecimiento De la escuela Para el fortalecimiento De la infraestructura Que en los últimos años Hemos visto un avance Sí, sí, sí Yo lo que por ahí Noto Bueno Como todo gobierno Nuevo Que inicia una gestión Este Eso de De Como querer arrancar De cero No nos favorece nada Del gobierno anterior Habrá habido cosas buenas O cosas que no Pero yo me entiendo Que Hay programas Que no deberían Haber sufrido Al menos el parate Que entiendo Que es lo que pasó Estos tres Últimos años Me refiero Específicamente A los planes De mejora Que era Los planes De mejora Provienen de un fondo Que está dentro De lo que es La ley de educación técnica Está acordado Con todas Con todas Las provincias Y bueno Lo que pasó Estos años Es que eso Se frenó un poco Se modificó Se achicó Quizás también El presupuesto Que esperemos Que esto Bueno Se empiece a revertir Más adelante Sí quedaron Líneas Que nos permitieron Incorporar Algo de insumo Para los talleres Alguna herramienta Menor para los talleres También Y algunas escuelas técnicas Pudieron Gestionar Un proyecto Un poco más importante Pero Están a la espera De que salga Eso Quizás Si se revienta En el que viene Sería bueno Porque las escuelas técnicas Necesitamos Precisamente Lo que hablábamos recién De esta nueva tecnología Requiere de nuevos Equipamientos Y demás Los espacios también Nosotros estamos ahora Haciendo una modificación Pero con fondos propios Fondos de cooperadoras Del FAE Que nos otorga La municipalidad Entonces vamos a construir Un nuevo taller Donde vamos a llevar Parte de Metalmecánica Para Primero y segundo año Y ganar espacio En el taller grande De metalmecánica Pensando que El año que viene E incorporar Alguna máquina De un poco más De un tamaño más importante Y para los cursos De cuarto, quinto y sexto Y después Bueno El gobierno provincial Que nosotros Dependemos Del Ministerio De Educación Nuestro Yo lo que noto Es No hubo un trabajo Conjunto Provincia Nación Para ver Cómo fortalecemos La educación técnica Quizás En otros niveles Por ahí A lo mejor Avanzaron un poco más Pero lo que es En educación técnica No había un trabajo Conjunto Entre nación y provincia Entonces por eso A veces nos dificulta Esta ley Que yo te menciono De la ley nacional De educación técnica En la provincia La aplicó En parte Hay otra parte Que todavía no está Se va de a poco Una de ellas Tiene que ver Con el presupuesto En cuanto a horas Cátedras Y cargos de taller Hay escuelas técnicas Que todavía están pendientes De cargos de taller Y de horas cátedras Nosotros en cuanto a horas Estamos Ya hace tres años Que tenemos Todo el paquete necesario De horas cátedras Y solamente Nos estaría faltando Un cargo de taller Para Ya para los cursos superiores Que está solicitado también Entonces Ahí hay unas cuestiones Que uno por ahí No termina De entender Porque Estamos En una época Donde La secundaria Es obligatoria Lo que hace Que tengas más alumnos En la escuela secundaria Lo que hace Que necesites Más horas cátedras Más cursos Y demás Y estamos también Con esto De revertir La repitencia La deserción alta Que hay Que sigue habiendo En el ciclo inicial En el primer ciclo Que es Primero y segundo año De las escuelas secundarias De los que arrancan ¿Cuántos ingresan A tercer año? ¿Por el porcentaje de exerción? No, se está En promedio Alrededor del 50% Más o menos Se pierde ¿A altísimo? Sí ¿En un país Donde es obligatorio El secundario? Sí, sí, sí Él No debería O sea Lo que hay que tratar De hacer De revertir eso Nosotros acá Internamente Buscamos alternativas Como para poder revertirlo Pero sigue siendo Más o menos Es el piso O sea Un 50% ¿Cómo se controla Ese tema? ¿Quién lo debe Ejecutar Esa obligatoriedad ¿Qué debe controlar? Y yo creo que el Estado Este En este caso El Ministerio de Educación De la Provincia Debería estar un poco más Si bien nos dicen Bueno O uno informa Un alumno Deja de asistir Le da Nosotros El docente No puede ir Y andar En ese O sea De hecho Igual lo hacemos Cuando empiezan a faltar Y por ahí van Y vienen Entonces Nos comunicamos Citamos a la familia O tratamos De acercarnos nosotros Pero llega un punto Que ya escapa Lo que es Una organización Institucional Esto de Cómo Nos contactamos Con esa familia Para que no deje Ahí ya debería estar El Estado un poco más Más fuerte Digamos Y no La verdad No le han encontrado La vuelta No le han encontrado La vuelta Para que esa ley Que es fantástica Se cumpla Claro Y lo que termina sucediendo Es que a lo mejor Repiten O hay deserción Ahí entre el primer Y el segundo año Esperan unos años Esos chicos Y cuando tienen edad Más o menos De ingresar Al adulto A la escuela para adultos Al EMPA Ingresan ahí Pero igual En esos años Se pierden mucho Jóvenes Todavía Eso es algo Que insisto No lo puedo No lo entiendo Todavía Tantos años atrás No se ponía en duda Esto de que Un chico Hiciera la primaria Y después Transitar a la secundaria Y después Bueno Vemos Es como que estamos Estancados Estos últimos años En eso Y sigue habiendo Un gran número De chicos Que no termina la escuela No termina la escuela Y es La verdad que es lamentable Lamentable Yo Más que nada Porque considero Que más educación Tenés Más Aprendés Dentro de una institución Educativa Más herramientas Vas a tener Para desempeñarte El día de mañana Y aspirar a algo Cada vez mejor Ahora ¿No te preparaste? Bueno Y vuelvo Me hace acordar algo Que nos dijeron El otro día En las parejas En la dos de empresa Antes de irnos Nos reunieron A todos los alumnos Y le hablaron Ahí los ingenieros En el caso de Moro Le habló el dueño De la empresa Un muchacho De unos 48 años de edad Con estudio También Le dice Algo así Trabajo Está Y va a haber Siempre ¿Cuál es la diferencia? Que cada vez Más complejo Y cada vez Más rápido Van cambiando Los trabajos ¿Para quién va a estar? Ese trabajo Para que esté preparado Y la preparación Va de la mano Del estudio Si no estudias No vas a estar preparado Para eso Es clave Héctor Te agradezco Este tiempo Y lo que quieras Decir a la gente Seguramente Ya estamos Empezando el tiempo De inscripción Para el 2019 A la escuela Sí No, yo te agradezco Que te hayas acercado Porque sé que Te interesa mucho Todo lo que Sucede en las instituciones Hemos seguido Y en el caso de nosotros Nos han acompañado Desde que estábamos Haciendo los cimientos Para algún sector Acá de la escuela No, nosotros ya Según calendario Del ministerio Ahora para los primeros días De noviembre Empieza la inscripción Para el año que viene De hecho Ya están llamando De otras localidades Preguntando Cuándo es la inscripción Pero más o menos Va a ser para los primeros días De noviembre Y nos toma Digamos A pesar de este panorama De que todavía La deserción La repitencia Sigue siendo alto Como sucede En todos los niveles secundarios Nos toma En un buen momento Se renovó La cooperadora Este año también Que eso Siempre Le agrega Un empujón Más también A la institución Un apoyo más El presidente Actual De la cooperadora Es Sergio Chiabón Que es de la zona Zona rural La tesorera Marcela Jimple Que es acá Y Karina Sebrini La secretaria Pues es un grupo De padres Que acompañan Y estamos con este proyecto De construir un nuevo taller Y por supuesto Atentos a todo Lo que está pasando Y a estos Tratando de mejorar Siempre Y Estar atentos A la demanda De los chicos Sí Estamos también Charlando mucho Con la familia Porque entendemos Que Tiene que haber Desde ahí De la familia También Un poco más De compromiso En cuanto a controlar Y que El alumno En su casa Le dedique Un tiempo También al estudio A prepararse Y demás Y bueno Así que Mantenemos Permanentemente Charla Con la familia Pero nos agarran Dentro de todo En un buen momento Y siempre pensando Con proyectos Para futuro Que ojalá Lo podamos Concretar Así que bueno Estamos bien Muchas gracias 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 Abogadalí Gracias 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 Gracias